y qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de roblox y un nuevo vídeo de códigos mira 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 parece que tengo papel higiénico en la espalda mira 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 bueno chicos dejamos no de tonterías ya y vamos a lo que a vosotros interesa directamente vamos a los códigos como veis aquí a la derecha donde pone códigos le damos que no quiero echar ninguna carrera ahora que quiero dar el código en mis suscriptores al botón de siempre al botón de códigos le damos y aquí tenemos nuestra casilla favorita la casilla donde tenemos que poner todos los códigos para que nos regalen cosas ahora mismo tenemos 41 pasos o creo que se llama así 41 muñecos naranjas y la de aos y cero de gemas pues aquí tenemos chicos los códigos atentos el primero en minúscula racer 300 a ver qué nos da vamos a ver qué nos da uno nos acaba de dar 300 steps más muy bien muy perfecto 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 vamos con el siguiente código chicos speed speed champion 0 0 0 vale speed champion 0 0 0 vamos a ver qué nos da speed champion 0 0 0 hola chaval 5.000 gemas somos ricos somos ricos somos ricos somos ricos vamos al siguiente código sprint 250 ahí lo tenéis chicos 250 steps más madre mía somos ricos madre mía somos ricos madre mía somos ricos que tiene papel higiénico y la espalda siguiente código legends 500 y con ellos 500 nos van a dar hola otras 500 gemas aquí para el chache siguiente código lounge 200 vamos a ver qué nos da lounge 200 200 200 200 gemas más aquí de gratis para todos como corro como gorro soy súper veloz soy una bala soy una bala siguiente código hiper 250 a ver qué nos da esto 250 steps que no quiero echar ninguna carrera leñe pesaditos ahí va el siguiente código sparkles 300 y con sparkles 300 tendremos otras 300 gemas más en total en este vídeo hemos repartido 800 estés para todos vosotros y 6.000 gemas ya sabéis con eso ya podéis hacer lo que queráis hacer lo que os dé la gana bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo 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 rapidito aquí código salto que pim pam pum tru cu tru y si os gusta el vídeo ya sabéis suscribiros todo bueno espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós y